Amigos de Vandal, ya he podido jugar a la beta de Call of Duty Modern Warfare 2 y os voy a contar en este vídeo lo que me ha parecido tras jugarla durante unas horas el pasado fin de semana. Todos los años tenemos invierno, primavera, verano, otoño, la vuelta al cole, la vuelta a trabajo, hace frío, hace calor y también tenemos un nuevo Call of Duty, que en esta ocasión ya sabéis que va a ser Call of Duty Modern Warfare 2, la secuela del reinicio de la subsaga Modern Warfare que se lanzó, como recordaréis, en 2019, que llega ahora para este 2022 con una propuesta que me ha parecido que es bastante continuista a nivel jugable y después de jugar a la beta yo creo que los esfuerzos de Infinity Ward, en este caso, de Activision Blizzard, es de agregar contenido de todo tipo a la fórmula jugable que también resultó en Modern Warfare de 2019 para ofrecer una gran experiencia muy completa de Call of Duty a todos los aficionados de la saga. Como os digo, a nivel de jugabilidad y entrando ya a repasar lo que me ha parecido esta beta, he notado desde el primer momento que Modern Warfare 2 coge toda la base del Modern Warfare de 2019, algo bastante lógico, sintiendo unas mecánicas de disparo idénticas a las de aquella época, más allá de los ajustes que se han ido añadiendo poco a poco tras el lanzamiento, el que ya hace pues casi tres añitos, y para mí ya sabéis que era una base perfecta para una entrega que fuera más allá de un lanzamiento anual. Para mí Modern Warfare de 2019 era una entrega sobre la que construir un Call of Duty para que durase muchos años en lugar de un lanzamiento anual, pero bueno, finalmente la historia ha sido la que ha sido. Aún así, es una jugabilidad muy pero que muy divertida, con las sensaciones que transmite de apuntar y disparar, el ajuste del daño que necesitamos para matar a un enemigo, el famoso Time to Kill. A todo este buen hacer sí que se añaden un par de estallos bastante interesantes a nivel de mecánicas, introduciendo la posibilidad de nadar en ciertos mapas multijugador, aunque todavía no he podido probar las mecánicas de natación, por llamarlas de alguna manera, y también el poder utilizar un arma de mano como una pistola, mientras te subes por una escalera vertical o en la fachada de un edificio, como estáis viendo aquí, mientras estaba encaramado y podía matar a ese rival, sorprendiéndolo de alguna forma. También he visto algunos gaches nuevos, como un muñeco hinchable que se infla delante de las narices del enemigo, y otros detalles aquí y allá que complementan la experiencia de juego de ese Modern Warfare 2019, en esta versión, en este Modern Warfare 2 de 2022. Sé que hay muchas cosas más a nivel jugable, como las ventajas, toda la armería, las rachas de baja, etc., pero para hablaros de eso prefiero esperar a la versión final, evidentemente, y esto tomadlo como unas primeras impresiones, como una primera toma de contacto tras jugar unas horas a Modern Warfare 2 durante el fin de semana. Donde sí parece que va a haber bastantes más novedades es en el contenido, en los modos de juego, en las diferentes opciones o formas de jugar que nos van a dar con Call of Duty Modern Warfare 2, que parece que va a ser una entrega muy completa en este sentido, con muchas experiencias diferentes. De entrada, tenemos dos modos de juego como Noqueo y Rescate de Rehenes, que me han gustado bastante. Rescate de Rehenes es el típico modo de juego que ya está presente en otros títulos, como por ejemplo Counter Strike de toda la vida, en el que un equipo debe intentar rescatar a unos rehenes, y el otro equipo debe intentar impedirlo. En el caso de Call of Duty, son partidas al mejor de 500 puntos, y en función de los rehenes que rescatas en una ronda o que puedes proteger en otra ronda, sumas más o menos puntos. El primero que llega a 500, gana. Es un modo que le queda muy bien a Call of Duty, por lo menos en los mapas pequeños, en esos mapas que están pensados para el multijugador de 6 contra 6, para dos equipos de 6 contra 6, que es en lo que se encentra el core o el núcleo de este Call of Duty Modern Warfare 2, y me lo ha pasado muy bien. Aunque de estas dos novedades, la que más me ha gustado es la segunda, que es el modo noqueo, que me ha parecido más divertido y frenético, con rondas cortas en las que hay que luchar con el equipo contrario para hacerte con un paquete de dinero y conservarlo hasta que se acabe el tiempo o acabar con la vida de todos los enemigos. Para alzarnos con la victoria, en unas rondas que son muy cortitas, y el primero que llega a 5 rondas ganadas se lleva la partida. Me ha parecido un modo bastante fresco, no inventé la rueda en el género de los shooters, evidentemente, pero creo que le pega bastante bien a Call of Duty, y creo que va a ser un modo interesante para jugar y para echar, sobre todo, partiditas rápidas. Me ha gustado mucho en esta beta. Lo que no creo que le siente tan bien a Modern Warfare 2, al menos en los mapas pequeños, son unas nuevas listas de juego que hay con visión o con cámara en tercera persona. En los mapas para los 12 jugadores en los que he podido probar esta cámara, no me acabo de convencer, es demasiado fácil esperar detrás de una esquina o de una pared a un enemigo y sorprenderlo. Además de que a la hora de lanzar granadas tras una cobertura, hay algo en la cámara que creo que aún no está bien optimizado. Sin embargo, esta cámara en tercera persona, en los mapas grandes de 64 jugadores y en modos extremos, buscando colaboración entre equipo y un entorno más táctico, creo que puede casar bastante bien. Además, ya sabéis que hay un modo llamado DMZ, que está inspirado en Escape from Darko, que va a ser muy táctico y que va a llegar pos lanzamiento a Call of Duty Modern Warfare 2, en el que creo que esta cámara en tercera persona sí que podría tener algo de sentido, y también podría tenerlo en un modo propio para Warzone 2. En cuanto a los mapas, durante estos primeros días de beta se han centrado en mostrar mapas pequeños enfocados en el competitivo y pensados para enfrentamientos de dos equipos de 6 jugadores, enseñándome por ahora Fan18, Mercado Las Almas, Brinkberg Hotel y de forma muy breve Valderas Museum, que está inspirado en España. Tanto el mapa del mercado como Fan51 me han parecido dos mapas muy divertidos y bastante equilibrados que permiten disfrutar por igual de todos los modos de juego, estando bastante bien estructurados y teniendo zonas para todo tipo de armas, creo que van a casar muy bien en el competitivo de Call of Duty. Brinkberg Hotel, sin embargo, no me ha gustado tanto, tiene zonas o demasiadas zonitas para setear, para campear o como queréis llamarlo, y creo que en modos de juego como combate a muerte por equipos puede resultar un tanto caótico y favorecer demasiado a los camperos, pero sin embargo en otros modos de juego como rehenes sí que puede estar muy bien. Por otro lado, Valderas Museum solo pude jugar una vez, de hecho no puede ni siquiera grabar, no sé por qué motivo lo quitaron enseguida de la lista de mapas disponibles, quizás detectaron algún tipo de bug, pero la partida que jugué me pareció un mapa también bastante equilibrado. Para ir acabando el vídeo, tras probar el multijugador por primera vez de Call of Duty Modern Warfare 2 durante unas cuantas horas durante este fin de semana, creo que es una entrega prometedora que puede calar muy bien entre los aficionados de la saga. Por lo que he visto, no parece que vayamos a estar ante un Call of Duty evidentemente revolucionario, sino ante una secuela directa del Modern Warfare de 2019 que tanto me gustó, que aprovecha su base jugable añadiendo algunas mejoras y también un buen puñado de modos de juego y experiencias para subir un peldaño la propuesta de Call of Duty de este año a nivel de contenido. Durante las primeras horas los mapas en líneas generales me han gustado, aunque hay que hacer alguna mejora evidentemente, como ya os he dicho durante el vídeo, y los modos de juego también me han parecido divertidos, exceptuando esa lista de juego en tercera persona que creo que en mapas pequeños no va a funcionar, pero que quiero probar en mapas grandes y con el modo DMZ o quizás con Warzone 2, en los que creo que podría tener bastante más sentido. Recordad que Call of Duty Modern Warfare 2 va a llegar el 28 de octubre de 2022 a PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One y Xbox Series X y S, y que durante este fin de semana también vais a poder probar su beta abierta multijugador. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!